Continúa la controversia en Sabaneta por el viaje de los concejales al Medio Oriente. Esta vez la Procuraduría abrió investigación para indagar con qué dinero los 11 concejales pagaron el viaje a la capacitación. Por presuntas irregularidades en el uso de los recursos públicos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación a los concejales de Sabaneta. La decisión también acoge al secretario general de la Corporación, Gabriel Arturo Vanegas Chaverda, quien también habría acompañado a los cabildantes. Viaje que duró aproximadamente 12 días y que tuvo un costo al parecer de 350 millones de pesos. El órgano de control verifica también el contrato de prestación de servicios del Consejo Municipal con la Corporación Étnica para el Desarrollo Social, Cordesol, que se firmó para que los funcionarios realizaran el viaje a Turquía y a Dubái, que también incluyó visitas a Estambul, Capadocia y otros destinos turísticos. La Procuraduría corrobora las conductas descritas y ordenó las pruebas necesarias para definir los responsables y si constituye falta disciplinaria. Roa, premia a las familias paisas, reúne empaques que sumen 10 kilos, llévalos a los semi-entregas autorizados y participa en el sorteo. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Medellín.